¿Qué le pasó al escritor? ¿Qué le pasó? De ser un joven de buen porte, voz fuerte y melena rubia, se convirtió en un burgués calvo y de carnes flojas. ¿La sífilis acaso? Dice de sí mismo que es un burgués corrompido, tanto como lo que escribe, y que para él la tristeza no es otra cosa más, más que un vicio. ¿Es la calamidad venérea la que lo ha transformado? ¿O fue simplemente la literatura? Flauberti invitaba a sus amigos a que lo vieran fornicar con la más horrible de las prostitutas. En el acto se formaba un habano para mostrar su desprecio. Era su estilo para describir a un mundo, a un mundo que resuma la violencia de la actitud cotidiana. Así, da un vuelco al romanticismo y lo cambia. En vez de crear personajes y dotarlos de imaginación, como los románticos, Flauberti vierte sus emociones en la página que gota a gota dan forma a sus personajes. Son las emociones de Flauberti que se vierten en la piel de sus actores y empieza la literatura moderna. Madame Bovary, Flauberti, sus amigos, sus amantes, las ciudades y los paisajes de toda su obra se llenan como si fueran odres con las emociones de Flauberti. ¿Mis personajes imaginarios adoptan mi forma o soy yo quien está en ellos? Cuando escribí el envenenamiento de Emma Bovary, tuve en la boca el sabor del arsénico. La joven sufrió desmayos, temblores y en sus ojos aparecía una flama dorada. Con la retina cerebro adentro, lo sacudía un vórtice de imágenes. ¿Epilepsia? O los síntomas que ponen al artista en la melancolía del Parnaso. La burguesía francesa admira a los artistas con su bulimia de emociones. Por esa calamidad nerviosa y extravagante, se encierra en una casa a orillas del Sena, muy cerca de Rouen, donde nació. Lo atorna una pintura de la dinastía Bruegel que vio en Génova y así escribe la primera versión de las tentaciones de San Antonio. Sus nervios vibran como un violín y su cuerpo se estremece con los acordes de las hojas. Y como el santo de los yermos, se convierte en un ermitaño con fugas frecuentes a París. Fugas en las que atiza sus correrías por los burdeles y se encuentra con sus amantes. En esta idea de la prostitución, hay un punto de intersección tan complejo, lujuria, amargura, nulidad de relaciones humanas, frenesí del músculo y tintineo del oro, que, si miramos su fondo, se produce el vértigo y así aprendemos tanto. Es la partitura del melodrama moderno con las argollas de la sífilis. El encuentro con la sífilis es durante un viaje por Medio Oriente en busca de aventuras, un algarabía sin aliento por burdeles de odaliscas. Días en los que también hay escarceos con esclavos y encuentros con la mugre como aroma de lo diario. Me dices que las pulgas de Kuchuk Hanem te la degradan. A mí era lo que me encantaba. Su olor nauseabundo se mezclaba con el perfume de su piel, de su piel chorreando sándalo. Así le describe a una de sus amantes su encuentro con una prostituta en Egipto. ¿Qué le pasó al escritor? ¿Fue la cuota de la enfermedad en el genio y la creación? Regresa Ruan empapado de hastío. Empieza Madame Bovary, tiene 30 años. Es un libro que no va más allá de lo diario. De la avaricia, la mentira, el engaño y la incompetencia. Del adulterio como un asunto convencional. La vulgaridad y la estupidez son sus musas. La sífilis, una sombra que llena los toneles de su alma con fastidio. Al escribir este libro, soy como una persona que tocase el piano con unas bolas de plomo atadas a cada falange. Es por el tratamiento. Lavativas, sanguijuelas, vapores infernales, mercurio. Los dientes se le caen ennegrecidos como la lengua que le sale por la boca como si fuera la de un buey. Va bien con su talante de burgués corrompido que es un espejo de Madame Bovary y de su entorno. La novela se publica en 1865. Sortea la censura. Flaubert se vuelve famoso. Es un bufón en los salones de las celebridades a donde acude cuando la enfermedad está en reposo. Le parecen tristes los salones, pero con un encanto grotesco. Tiene el alma blanda y el corazón áspero. Quita todo lo que sea metáfora como si los adornos fueran piojos para aplastarlos y dejar salir el melodrama. ¿Qué le pasaba al escritor? Nunca se sabrá si fue la sífilis o la melancolía lo que lo mató. O como él dice, jamás se llega a saber más de la cuenta de un escritor y por más que se le busque, solo se le encontrarán los vicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!